El proyecto de paisajes del Jiloca es un proyecto que trata de volver a poner en producción viñedos abandonados de la zona del Jiloca. La mayoría de estos campos son de viticultores locales, normalmente de edad avanzada, que tienen ya dificultades para el trabajo diario de la viña y que o bien no tienen relevo generacional o bien prefieren abandonar las viñas por esa falta de mano de obra, digamos, de trabajo. El objetivo de la asociación es volverlas a poder poner en valor, ponerlas en producción a través de la poda, que es la faena que estamos realizando ahora, con el tiempo de poder vinificar, obtener un vino de estas parcelas de las que buscamos padrinos, que nos ayuden un poquito en este proyecto. Aquí hay garnacha, hay provechón, hay negralejo, que aquí le llaman Juan Ibañez, y algo de blanco, algo de macabeo, es decir, hay un poquito de todo. Hoy contamos con la colaboración del Instituto Joaquín Costa de Cariñena, de los grados medio y superior, orientados a lo que es la vinificación, ellos están haciendo hoy una clase práctica de lo que sería una tarea de poda en un viñedo. Nosotros venimos ya de cursos anteriores, tenemos unas nociones básicas y más o menos a la hora de recuperar es un poco distinto, porque sí que hay partes muertas y que no es la poda básica que se realiza de normal en un viñedo de un año para otro. El momento, dijéramos, de la poda es el momento crucial para poder recuperar una viza. Ahora estamos en pleno proceso y lo que interesa sobre todo en este momento, que es el momento de la recuperación del viñedo, es realizar una poda mínima para configurar la poda del año siguiente. Es decir, este año sabemos que no se va a obtener mucho producto de estas viñas y lo que nos interesa es reparar a la cepa para la poda del año que viene. Hemos decidido participar en este proyecto porque Felipe se matriculó en el ciclo superior de vitivinicultura en Carillena y nos habló de él. Y nos pareció un proyecto muy interesante de recuperación de viñas abandonadas, de promoción del medio rural, por eso estamos aquí esta tarde podando con él. Me parece ilusionante, claro. Para lo que es la zona, por el tema del abandono del territorio, pues sí que es una fórmula para motivar a mucha gente. De momento estamos haciendo este trabajo y ahora es prioritario podar, que la viña se recupere, que vivan la mayor parte de plantas. Ahora ten en cuenta que aquí en esta parcela puede haber perfectamente un 15 o un 20% de plantas muertas, es decir, de pérdidas ya que ya no se pueden recuperar, habrá que replantar en un futuro. Pero si conseguimos que estas 80% de plantas tengan vida y puedan volver a darnos uvas, será fantástico. Si cualquiera de vosotros está interesado en nuestro proyecto, tan solo tiene que buscarnos en nuestras redes sociales Paisajes del Giloca y nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Y nuestro eslogan es Paisajes del Giloca, yo puedo una vid.